Amame 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 Amor que va Amor que va Amor que viene Los años al pasar No se detiene Amor que va Amor que llega Solo una noche Tú me lo entregas Mi amor me ruegas Piensa en la palabra Que vas a decirme pronto Amame Piensa si me abrazas Que ya no estaremos solos Amame 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 Amor que va Amor que viene Amor que viene Los años al pasar No se detiene Amor que va Amor que llega Amor que llega Solo una noche Tú me lo entregas Mi amor me ruegas 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 Gracias por ver el video.